¿Tienes problemas de la tiroides? Tienes que hacer este jugo. Una robaja de piña, dos pedacitos de cúrcuma, medio limón con la cáscara, un pedacito de jengibre y 6 a 8 tallos de apio, lo que van a necesitar. Eso les ayuda a ustedes a desinflamar mucho los problemas que las personas tienen con la tiroides. Al mismo tiempo, el sodio le permite a uno tener cada vez mejor actividad de no solamente los subarrenales, pero de funcionamiento y la secreción de cortisol, una de las hormonas bien importantísimas. Háganle duro a este jugo si tienes hipotiroidismo. La verdad que te va a ayudar mucho.